Así se vivió la conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en el que estuvo presente el secretario municipal, profesor Homero Sánchez Coronel, acompañado por la presidenta del Sistema DIC Municipal, maestra Vanessa Mejía Hernández, la sindicomaría Francisca Manuel Lara. Regidores y demás personalidades se unieron a la celebración de la riqueza y diversidad cultural que existe en el municipio. El secretario municipal invitó a los presentes a promover y seguir preservando nuestras raíces culturales para que permanezcan entre las futuras generaciones, fortaleciendo nuestra identidad, haciendo ver a Ossalingo como un municipio incluyente indígena. La presidenta del Sistema DIC Municipal, Vanessa Mejía, agradeció las distintas personalidades por su presencia en el evento y mencionó que el presidente municipal Julio César González García está en la mejor disposición de seguir trabajando, con el fin de preservar nuestra identidad cultural y nuestras bellas tradiciones. Asimismo agradeció a las danzas por tan importante labor como es el seguir preservando nuestras tradiciones e invito a los presentes a que día a día se sientan orgullosos de sus raíces. Además se realizó la entrega de instrumentos musicales como es una huapanguera, una jarana y un violín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!